Miguel Samarini, balanza reflexiones de los anuncios, el repaso que ha hecho de su gestión Mónica Fein. Lo significativo de esto es que se ponga en marcha, ¿no? En un periodo de sesiones la gente está esperando respuestas a sus inquietudes, a sus problemas. Ahora, la Intendenta ha reiterado lo de otros ejercicios anteriores. Culmina su mandato sin poder concretar algunas cuestiones vitales que la ciudadanía está demandando. Tiene que ver con la inseguridad, la intervención social en barrios de la ciudad, el sistema de transporte. Digo, nos ha hecho un relato de algo que va a suceder, pero no lo pudo concretar en años, le quedan pocos meses. Yo creo que nosotros, como Consejo, tenemos que seguir demandando la concreción de cuestiones fundamentales para la ciudad, que está muy preocupada la inseguridad, que el transporte funcione, que los espacios públicos en los barrios, no solamente en el área central, sean mantenidos, que haya definitivamente una intervención en pavimentos, en cloacas. Son materias pendientes. Y algunos aspectos que destacó, como el sistema de salud pública, que lleva casi 25 años, la verdad que son realizaciones de otras intendencias anteriores. Le ha quedado una deuda pendiente a la Intendenta, pero bueno, yo siempre digo, esta es nuestra opinión, el ciudadano es el que finalmente con su voto va a determinar si apruebarlo. ¿El Consejo va a tener rol importante, sobre todo en el tema transporte, en los próximos meses? Sin dudas, porque se habla de un nuevo sistema de transporte, pero no se habla de cómo se va a financiar ese sistema, que debe ser como servicio público, estar para todos los rosarinos. Bueno, no tiene que haber de primera y segunda categoría, tiene que ser para todos los rosarinos. Y aquellos que no tienen con qué pagar una tarifa acorde a un nuevo sistema que se promete va a ser, digo, si no hay un fuerte compromiso del Estado en todos los niveles, también el provincial, el nuevo sistema no va a funcionar. Por lo tanto, nosotros no vamos a aprobar lo que no veamos que esté garantizado que verdaderamente va a funcionar. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes.